Saludos, bueno, ¿por qué se lleva la bocina? ¿Y qué es ella? ¿Y por qué? ¿Cuántos eran los decibeles? Allá hable con el coronel. ¿Tiene una orden? ¿Quieres dejarme ver? No, pero... No, yo no estoy... No, ¿por qué? No, yo no he faltado respeto. No he faltado respeto. No, yo no he faltado respeto. No le voy a faltar... ¿Por qué son ayer? No tienen una orden. ¿Cuánto eran los decibeles? ¿Y quién denunció? ¿Pero cuánto era? Vaya usted. ¿Cuánto era? Usted me dice, mire, estábamos... ¿Usted lo mandaba a bajar? ¿Cuánto era? No, 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 que trabaje, pero que me comunique. No tienen que hablar nada de ustedes. ¿Oh, sí? Ya, no. Sí, yo sí mismo. Ellos no tienen que hablar nada. Así es la ley aquí. Como usted no. Así es la ley. No dicen los decibeles. Solo una hojellada, se lo llevan, porque ellos son antirruidos. Así es.